Un saludo también a mi niña Las Tóxicas, que están bailando, se están gozando ya en este programa. Vamos a la pista, señores, vamos a recordar este tema de la música sabrosa que tenemos ya listada y preparada en esa cabina de mando. Se llama y se titula. Vamos a bailar, señores, se llama El Palo de Cocón. ¡Qué bonito tema! ¡Odo Busto Blano dice! ¡Váganle, qué sabor! ¡Ajá! ¿Qué cosa? ¡Venga, qué sabor! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Ah! ¡Mi novia tiene un capricho! ¡Qué cosa! ¡No la puedo comprender! ¡Sí! ¡Ya creen que yo estoy todo! ¡No, máquina, ven las tres! ¡No! ¡Pero me puedo freír! ¡Cómo dice hoy! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡No, sí! ¡No sé que tú tienes ganas! ¿Qué cosa? ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Venga la Corrión. Venga la Corrión. Venga, que sabroso, se gocen con los congetos. Oye, sí cumple papá, sí cumple. Gana su panchazo de corazón. Paneca el sabroso, el piano. Rico el piano, dice. La máquina de las alizas. Venga, que sabroso. ¡Ajá! ¡Ricos! Venga, que sabroso el palo del Congo. ¡Venga, que sabroso el palo del Congo! Los amosísimos hermanos Contreras. Dedicado para Julio y Dafne. Orención Ramones. Orención Casi Guapos, Pachuquita y Galgo. ¡Vámonos, Nacio! Venga, que sabroso el palo de Holanda. Venga, como dice el acordeón, el acordeón. 15 de agosto, todo confirmado. Lo vemos en el barrio Patoni. Pancho, el Mr. Pato. Dice el Pato y la máquina, que sabroso. Y venga a los casi guapos. Ah, no, los cachondos, es cierto. Y los costos son como yo. Para que los abrazos son la acorde. ¡Venga, que el sabor! ¡Ritmo! ¡Darín de Estreña! ¡Venga, que el sabroso! ¡Qué qué! ¿Túmbale qué? La máquina de las olas, de las olas. ¡Túmbale, túmbale! ¡Túmbale con el palo que está perfecto y quiere creer! ¡Venga, que ya se va! ¡Gracias por ver el video!